Este establecimiento está a solo 300 metros del centro de la localidad de Invitubina y a 1,2 kilómetros de la playa Dorrosa. Ofrece chalés independientes con conexión wifi gratuita y un balcón con vistas preciosas al jardín. Los chalés de la pousada Arellas Dorrosa tienen aire acondicionado, baño moderno, televisión, cocina totalmente equipada y un balcón con hamaca. El establecimiento Arellas Dorrosa se encuentra a 15 kilómetros de la playa de Garopaba y el centro de la ciudad de Invituba, a 16 kilómetros de la playa do Oubidor y a solo 100 metros de algunos bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.